Hola mis queridos amigos, les habla su amiga de siempre Rocío Arellano y bueno en esta oportunidad les quiero hacer para todos ustedes este pequeño enganchadito que suena así de esta manera un par de escuelas violonas andan por ahí indiñando se lucen zapateando al compás del acordeón bailan apretando el poncho con un puñal cabo placa son Ramón y Pedro da una una viva tradición de pañuelo rojo al cuello un cinto de capibala a Pedro le cuelga una guacha como le juega Ramón si parece que el gauchín lo gira en ellos resucitada se abría un grito en la patria que era nuestro no murió nacieron por San Miguel en la tierra de Corrientes seguirán hasta la muerte los gacos de diversión no cualquiera es correntino hay que tener el corazón en la parte de la muerte los gacos de diversión ¡Suscríbete! 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 Un saludo para todos, suscríbete a mis amigos Este enganchadito que suena así de esta manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espero les haya gustado y los quiero mucho!